Cuando hablamos de una crisis económica, y haré referencia al comentario que hice en la primera firma en la zona sur del Estado, hay dos formas económicamente de combatirla, con una política monetaria y con una política fiscal. Esta pandemia nos lleva, en primer lugar, a tener una política sanitaria. La seguridad sanitaria tiene que ir antes que cualquier política pública o cualquier esfuerzo económico. Y esa seguridad sanitaria que le damos a nuestras familias, que practicamos nosotros, que le damos a nuestros trabajadores, a nuestros clientes, es el primer paso para siquiera pensar en políticas públicas, en políticas de promoción, de mercadotecnia o de cualquier otro tipo. Esa seguridad sanitaria nos va llevando a los semáforos, que como siempre menciona el señor gobernador, las autoridades simplemente son las portavoces de lo que toda la sociedad en su conjunto hace. Somos los voceros y el señor gobernador siempre así lo ha dicho. Hay que decirlo, Quintana Roo ha sido ejemplo en México y en el mundo, gracias a los que estamos aquí presentes, gracias a los empresarios, gracias a los trabajadores de todos nuestros gremios, gracias al buen manejo de la autoridad, pero hemos sido ejemplo, el poder judicial ha sido ejemplo en comparación con otros poderes judiciales del país, el poder legislativo hemos hecho todo para continuar y mantenernos abiertos. Y aunque en países de primer mundo como Estados Unidos, estados han regresado semáforo, Quintana Roo se mantiene firme. Ahora, hablando de la política monetaria que bien maneja el Banco de México y que lo ha hecho desde siempre como una institución muy, muy respetable, viene la parte de la política fiscal, política que viene de parte de los ejecutivos, federal, estatal, municipal, y de los legisladores, Cámara de Diputados, Senado de la República y congresos locales. Yo vengo a abrirles las puertas en esta firma, en este pacto, a todos los sectores, al gobierno estatal, como siempre le he manifestado, para que busquemos políticas fiscales que nos ayuden a la reactivación económica. Ahora, ¿qué incentivos vamos a dar a nuevas inversiones, a nuevas industrias, a diversificación, para que no en unos años sigamos dependiendo 85% del turismo? También hay que tocar los temas recaudatorios, porque así como todos se han visto afectados, también las autoridades, el gobierno estatal y los municipios, no tienen los recursos, y aparte tienen que tener extra para apoyar a la ciudadanía y para cumplir con las medidas sanitarias. Son temas que debemos de tocar y debemos de analizar, y en el Poder Legislativo, donde tenemos las leyes de ingresos y el paquete fiscal, les abrimos la puerta a todos para poder hablar de estos temas de fondo y tomar una decisión en conjunto responsable que nos ayude a reactivar la economía de Quintana Roo el próximo 2021. Creo que podemos aprovechar lo que todos hemos aprendido, a eficientarnos, a ser más austeros en nuestros gastos, las autoridades, las empresas, la innovación, como bien mencionabas, cómo vamos a utilizar la innovación que antes no utilizábamos en un futuro, para menos costos, para más agilidad, para este tipo de reuniones hacerlas también vía Zoom y ser mucho más eficientes. Yo espero que en el 2021 regresemos más fuertes que nunca, que sigamos siendo ejemplo nacional y que nos mantengamos unidos, porque lo que hizo el gobernador de juntar a todos los sectores, en todas las zonas del Estado, a los tres poderes, a senadores y a la delegación federal del gobierno federal, creo que no ha sucedido en muchos estados. Así que de parte de los diputados, lo felicito, gobernador, y le reitero el trabajo en equipo. Juntos saldremos adelante.